Aplausos 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 Ayer al ver de la pasada me convencí que no es posible volver Y comprendí que todo se ha terminado, que somos otra de aquel pasado Con cuanta pena diré lo que creí, sería mi salvación, todo es de mí Y de esas dudas tan rígidas de amarla o no amarla, mi paso volví Pobrecita, de vieja y fálida estaba, sin vida Me gastó con mirada para la vida, hizo ensañarse con ella Pensar que fue tan bella y que el mundo la olvida Así confiera que yo también he cambiado, que tengo mi espíritu destrozado Que a veces, hasta el más tarde sentado, pues todo, 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 ha muerto ya para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!